Pedritos Mexican Food, el verdadero sabor de la comida mexicana en el este del valle. Te invito a que vengas a disfrutar de nuestros exquisitos guaraches, de la chuleta de cerdo con frijoles y arroz, de nuestro hígado encebollado con chilitos toreados, y nuestros tacos al pastor servidos en su receta original con su trocito de piña. Bebida gratis en cualquiera de estos platillos. Te esperamos en el 2753 al este de la Broadway, esquina con Lince. O llámanos al 480-255-4301. Somos Pedritos Mexican Food. O llámanos al 480-255-4301.